La tiene Ocampos, Ocampos para Juan Manuel Díaz Juan Manuel Díaz con la pelota viene hacia adentro Díaz, Díaz jugándola para Cabenagui La tiene Cabenagui, solo Sánchez para la pelota, para Sánchez, Sánchez viene contra la derecha La tiene Sánchez, pasa a Becasis, domina Sánchez, Sánchez para Becasis A Becasis para el Chori, Domínguez la tiene el Chori, el Chori coloca a centro, pelota a la área Pena de cabeza, la rechazó, un rebote y ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡De River Toledo en contra, había rechazado, pena pegó en Toledo, se metió abajo Contra el parante izquierdo, ¡Gol de River! A los 33 minutos del primer tiempo, por muchacha ojos de papel Por el capitán Beto, por cheques, por tema de Pototo, por Fermín Por plegaria para un niño dormido, por Bajan Por seguir viviendo sin tu amor Por alma de diamante, por rutas argentinas Yo sé que tendría que estar relatándote un gol de Alonso Yo sé que tendría que estar gritando un gol de Francescoli Yo sé que tendría que estar hablando de un gol de Salas Flaco, que vaya al cielo y para vos este gol de River Es lo que hay, perdoname Gana River River 1, Chacarita 0 Por fin tuvo suerte Por fin jugando mal, encuentra algo El Chori de Zurda Pena casi que de palomita o agachándose de cabeza Rebotó en Toledo Adentro Que la suerte te acompañe Acompáñala con fútbol Va a los 21, 30, domingo a las 21 Va Camenagui, sí, sí, sí Va Camenagui, tiró al cuerpo de Tauber Torito Mosa, al cuerpo de Tauber Era atrás para Domínguez La pelota, digo, turco, pregunto, no sé Era atrás para Domínguez Era cruzarla al segundo palo Cheque increíble, después del gol Se fueron los pozos Viene Ocampos Gana el mejor de River La tiene Ocampos Ocampos En cara va Ocampos Al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de la Bolle Ocampos Que corre 25 metros para abrazarse con Matías Almeida como si todavía el pelado fuera compañero de él tremendo gol empezó con los viruletes por izquierda rimándose al área el mejor futbolista de River en este primer tiempo sacó un remate majestuoso al ángulo izquierdo del arquero Tauber a los 39 minutos del primer tiempo golazo de River dijo Silvio se fueron los pozos después del primer gol y le clava un golazo Campos a Chacarita en el ángulo izquierdo de Tauber Chacarita es cochería es cochería en serio ahora golazo de River River 2 Chacacero Daniel Montalera vio como lo bancan los futbolistas Almeida vio ese abrazo de Ocampos tremendo golazo para el que está en casa y no lo ve para el que está fuera y el partido no lo dan por la izquierda de volante siendo derecho de zurda para adentro con esa pierna con la derecha al ángulo cruzado al izquierdo de Tauber fue espectador quiso aplaudir no puede tremendo golazo de Ocampos el mejor de River sin dudas gana River primero por suerte y después acompañando con un golazo todos más tranquilos 2 a 0 con un golazo de Tauber